El que sabe y tiene una empresa exitosa no vende cursos online. ¡Falso! Pero totalmente falso, al contrario. El que sabe, de hecho, vende cursos online porque una de las mejores formas de hacer que tu empresa crezca incluso esta es una técnica que permite llevar las valuaciones de la empresa hasta miles de millones de dólares. ¿Y qué está diciendo este pelotudo? ¿Estarás pensando vos? Bueno, mira, el tema es este. Debes tener el rol que cumple ese curso o esa información que vos tenés en paquetaje y estás vendiendo. El error es creer que el objetivo de eso es ganar plata. Ahí está el problema. Ahí es cuando la gente dice, claro, entonces si tenés un negocio, ganarías plata con tu negocio, no con el curso. Pero esta es la parte que no están viendo los que no saben de marketing. Y es que el rol de ese curso no es ganar plata. No es el objetivo hacer dinero con eso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es pagar todos los costos publicitarios para conseguir un nuevo cliente y que ese cliente quede con la cabeza reventada. ¿Por qué? Porque ese cliente, una vez que vos le vendiste un curso, por ejemplo, un libro o lo que fuere, es de muchísima alta calidad, recibió 10.000 veces más valor de lo que pagó, ese cliente después, cuando vos le presentes otra oferta, lo más probable es que el tipo compre y avance. ¿Y qué es lo mejor de esto? Que la mayoría de las veces un curso, un libro y demás es un producto que es muy fácil de vender. Entonces, vos haces publicidad, vendés ese curso, ese libro, con la plata que sacás de las ventas, pagaste esa publicidad, vos no ganaste nada, incluso hasta podés perder plata. Es tan buen negocio que hasta conviene perder plata. Y después a todos esos clientes que ya vieron que vos das un montón de valor, que es una persona confiable, que ya les explotaste la cabeza con algo tan choto como un curso o un libro, después le podés ofrecer, por ejemplo, una mentoría tal vez a 10.000 dólares. Y aquellos que ya tienen el dinero, ¡pum! Perfecto, avanzan. O los que estaban empezando, subieron de nivel y ahora de repente tienen la plata. Imagínate, le ayudaste vos a ganar la plata esa, ¿cómo no te la van a dar después para una mentoría, por ejemplo? ¿Y cómo es lo de la evaluación de 1.000 millones de dólares? Porque obviamente mentorías ni en pedo, llegas a hacer 1.000 millones de dólares. Bueno, lo usan mucho las empresas que venden, por ejemplo, software como servicio, que son las suscripciones mensuales a un software. ¿Por qué? Porque vos de esta forma podés agarrar a gente que tal vez no sabe del tema mucho bien y no se va a usar un software de algo que no entiende mucho. Por ejemplo, vos le podés hacer a alguien un curso de ventas y después le ofreces también para perfeccionar todas las habilidades de vista que ya he aprendido. Ya se volvió un mejor vendedor con el curso que te compró. Le podés decir, mira, podés utilizar un CRM, por ejemplo, que tengo para ofrecerte y la empresa le ofrece ya la mensualidad, el CRM mensual. Entonces, no solo volvió mejor con el curso, sino que aparte le da un software que le lleva todavía un nivel más arriba. Entonces, esa empresa puede hacer ahora básicamente publicidad ilimitada porque no necesita ganar dinero con esa publicidad, porque simplemente la publicidad está hecha para vender el curso, el curso se paga solo y después los clientes se van sumando a ese software. Y así como van sumando decenas o cientos de miles de personas, gratis, porque la publicidad se pagó sola, y llegan a evaluaciones de miles de millones de dólares, cientos de millones o lo que fuere. Ese es el modelo que se utiliza cuando vos sabés cómo hacer las cosas. Vos no ganás plata con esos productos. El objetivo es hacer lo más difícil del marketing. ¿Y qué es lo más difícil? Lo más difícil es hacer que un cliente te compre por primera vez y quede más que satisfecho con la compra. Quede fascinado, porque ese tipo de clientes es un cliente leal al que vos, si le seguís dando valor, vas a poder hacer negocios con él por el resto de tu vida. Y vas a ser una persona que va a estar contenta de comprarte a vos y una persona que te va a recomendar incluso a los demás. Ese es el objetivo real que tiene un libro, un curso y demás. Es hacer la parte más difícil de la venta, que es hacer la primera venta, básicamente. Porque lo segundo de la venta es un cago de risa si la primera venta fue fantástica. Ese es el objetivo y así es como funciona y eso es lo que hace verdaderamente el que sabe. Y el que no entiende, claro, lo ves de afuera y crees por qué tendría que vender un curso si este podría tener su empresa, hacer plata en su empresa. No, no, justamente la idea del curso es hacer que la empresa explote. Porque después, publicitando, te vas a sacar el problema que tienen todos los publicistas, el problema más grande que hay. Y es que la publicidad sea rentable. Cuando vos ya no necesitas que sea rentable la publicidad porque estás vendiendo atrás, ya está. Estás en una liga ya tuya que sos un maestro ninja samurai. Ya estás a lo más alto y lo más alto. Y ya nadie compite con vos. Es por puja, macho. Vos podés pagar más por los clientes que los demás. Entonces, explotas. Esa es la clave, así como funciona. Y por eso que vender cursos, libros y demás es fantástico, sí se amolda justamente a lo que vos estás ofreciendo y las estrategias de tu empresa. Y para aprender más de marketing y emprendedurismo, checate el link de mi video. También acá tenés el resto de mis videos que ahí también te vuelan la cabeza para que aprendas un montón de cosas más. Así que hable con todo y ahora sabes una estrategia archi ninja de cómo escalar tu negocio y reventar las ventas.